Hola tías, buenos días, bueno por fin el vídeo que estabais esperando, muchas de vosotras estoy aquí con mis orejitas porque hoy estamos en Disneyland, en Disneyland el auténtico, el original, el primero de todos, donde empezó todo, veníos con nosotras Bueno tías, pues ya hemos pasado la seguridad y aquí es muy facilito llegar a los parques, aquí tenéis Disneyland, el parque madre por así decirlo y aquí Disney California Adventure Nosotros vamos a ir hoy primero a Disney California Adventure y muy importante tías, aquí a día de hoy todavía tenéis que sacar reserva para entrar a los parques Nosotros tenemos la reserva para este, para Disney California Adventure y luego si tenéis entrada Park Hopper, pues podéis cambiar de parque, que como veis es muy facilito Pues alabámonos para adentro, por aquí, que ya está todo preparado para Halloween, ya ha empezado la aventura Halloweenera Ya sabéis que aquí, luego si noto son prisas, aquí en agosto y a Halloween Pues a la tías, ya estamos dentro, ya estamos dentro de Disney California Adventure y nos da la bienvenida Buena Vista Street Esto es Buena Vista Street, que es la entrada al parque, que viene a ser pues como el Main Street, ¿no? de este parque Mira, ya está todo decorado con Halloween, por cierto tías, muy importante, os lo voy a ir diciendo que luego se me olvida En este viaje vamos a ir a la primera Ugi Bugi Dash, o sea la fiesta de Halloween que hacen aquí en Disney California Adventure Y que empieza, si no recuerdo mal, el domingo creo que es Entonces suscribíos a mi canal y así la Youtube os va a avisar cuando suba el vídeo de la Ugi Bugi Dash Y también haceros miembros del Club 32 porque así vais a ser las primeras en ver Ugi Bugi Dash Porque luego si no vais a tardar en verlo un montón porque voy publicando un vídeo para la semana A la semana, pero para miembros todos se publican mucho antes Así que ya lo sabéis tías Vamos por aquí, por Buena Vista Street, que aquí tenéis Por lo que vienen siendo tiendas El señor que os da la bienvenida Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, bienvenido a mi canal Gracias Los ciudadanos de Buena Vista Street Y nada, pues tiendas, pues para compraros algo, supongo que habrá un Starbucks Yo vine a este parque pero hace, pues yo creo que hace como 10 años una cosa así Si no recuerdo mal Así que no me acuerdo mucho Pero bueno, yo os lo voy a ir contando según lo vaya viendo Y voy a ver, a ver, a Cier, ¿dónde vamos? A Cier Todavía Cier está indeciso Y muy importante tías Aquí todavía nos dan mapas de papel De Disney California Adventure, ahí lo tenéis Los podéis pedir en el Get Services o en información y cosas de estas Mira lo que os decía, aquí está el Starbucks Y vamos a empezar nuestra aventura californiana por Grizzly Peak Grizzly Peak, que es esta zona que hay aquí Que está inspirada en, pues en California En los grandes parques naturales que hay por aquí por California Pues tipo yo que sé Yellowstone y todos estos Yosemite Yosemite Todas estas cosas Porque este parque, ni que decirlo tiene Aunque entiendo que lo habéis entendido por el nombre Pero está inspirado en California Entonces pues tenemos desde Hollywood Hasta los parques naturales Como es esta zona de aquí Y nada, pues vamos a darnos por aquí una vuelta Y a ver si nos subimos en alguna atracción Mirad que bonito, ¿veis? Las tiendas así como de carretera Con la gasolina Aquí os podéis hacer una foto Y aquí tenéis por ejemplo Soaring Es Around the World Ah, yo pensaba que era California Bueno, pues tenéis Soaring a Around the World ¿Quieres hacer Soaring? Venga, pues vamos a subirnos a Soaring Que es una atracción que también tenéis en Epcot Y también tenéis en Disneyland Shanghai Y también en Tokio Disneyland Aunque los vídeos van cambiando, creo Y yo creía que este era California Pero lo han debido cambiar a alrededor del mundo Yo la vez que estuve aquí era en California De eso me acuerdo perfectamente Pues ahora, vámonos a Soaring, tías Pues ya estamos aquí Y aquí que entramos En el hangar de un avión En un hangar como donde reparan aviones Y todo eso ¿Sabes? Y todo está dedicado Toda la exposición que veis aquí Está dedicado a grandes figuras De la aviación californiana Gente que hizo grandes hitos en la aviación Ya sabéis que los Soaring Pues cada uno tiene una temática distinta El de Orlando, por ejemplo Pues es como un aeropuerto Este es como un hangar Donde reparan los aviones Pues nada, ya hemos salido de Soaring O grabo así un avión para que os recuerde a Soaring Y la entrada así del parque Bueno, del parque natural Que es Grizzly Peak Y mirad, aquí tenéis uno de los hoteles de Disneyland En Disneyland solamente hay tres hoteles Claro, los pobres pues tienen muy poquito espacio Como podéis ver Y este es uno de ellos Que es el Gran Californiano Que simula pues eso A los A los alojamientos En los En los parques Nacionales californianos Y aquí tenemos ¿Cómo se llama esta atracción? Se me ha olvidado ¿Cómo? No nos acordamos Algo así Bueno, ahora lo vamos a ver Que son unos rápidos Que hay aquí Pues que vas También por Los parques naturales Mirad que bonito Mirad como es la tematización ¿Eh? De bonita Pues nada No sé si nos vamos a subir Yo creo que sí Porque no hay nadie Vamos a aprovechar O sea Mirad ahí Se llama Russian River No No sé Bueno mirad A quien tenemos aquí Al oso de De Country Bird Jamboree Aquí lo tenéis Para que os hagáis una foto con él Mirad otro oso Claro que aquí hay mucho oso Grizzly River Run Se llama la atracción Y vamos a subirnos A ver qué tal Joder Muy bonita toda esta parte Es muy bonita Bueno pues ya estamos aquí Estamos nosotras solas Claro Es que no son Para que os hagáis una idea No son ni las 9 de la mañana O sea Este parque Los parques aquí En Disneyland Abren a las 8 de la mañana El Extra Magic Hour O sea El Extra Magic Time Para la gente que se queda en los hoteles Es desde las 7 y media Dependiendo de cada día Un parque Y claro Todavía la gente no se mete aquí A mojarse Pero nosotras sí Porque la verdad es que Ya calorcito sí que hace Aunque se está bien Pero hace calorcito Bueno tías Pues ya nos hemos bajado De aquí De Grizzly River Run Grizzly River Run Los rápidos de Disney California Adventure Tía te mojas O sea te mojas más Que en Cali River Rapids La de Animal Kingdom Te mojas menos Que en los rápidos de Popeye De De Universal Orlando Pero te mojas Y te mojas Bueno yo menos mal Que maravilla Lo que llevo puesto En los pies Esto que veis aquí Estas crocs Que ya sabéis que las crocs Son horrorosas O sea no hay cosa más fea Que unas crocs Pero chicas Que cómodas son Para los parques temáticos Porque aquí Como todas vamos Hechas un cuadro Pues hostal Por un cuadro más Tampoco pasa nada Y aquí tenéis El oso De Grizzly River Run Y es muy importante Tías Que tengáis cuidado Porque en Grizzly River Run Te pueden perseguir Los osos Es un poco como Como el Fraggle Como el bar este de Madrid O como el Hot Que también te persiguen Un poco los osos Pues ahora vamos a seguir Por aquí Por Grizzly Peak A ver que Que pasa por aquí Vamos en sentido contrario Si Pues vamos a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta Hi Es que ella era la japonesa Que venía con nosotros En el En los rápidos Que era bien exagerada La tía Vamos a dar la vuelta Y vamos a seguir por aquí A ver lo que nos encontramos Y bueno tías Ahí tenéis Aquí también tenéis A vuestros personajes favoritos Por ejemplo Ahí tenéis A Mickey Mouse No sé si le veis Porque es que me da el sol En toda la pantalla Y no veo nada Pero ahí tenéis A Mickey Mouse Vestido De director de cine Y por qué Está vestido así Pues porque Hemos dejado de atrás Grizzly Peak Y nos adentramos En el maravilloso mundo De Hollywood California también Ya sabéis Todo California Aquí todo el rato Y vamos por aquí Por esta calle Que simula un poco Pues el Hollywood Boulevard Y todas estas cosas De hecho mirad Como se llama Hollywood Boulevard Claro No podría llamarse De otra manera Vámonos tías Bueno pues aquí tenemos Todas estas calles Que simulan Hollywood Que ya lo habréis visto En mis vídeos Del otro día De Los Ángeles Que si no los habéis visto Yo voy a dejar por aquí O por aquí Un link A toda la lista De reproducción Y así lo vais viendo Uno a uno Y aquí tenemos Claro como esto Es el mundo del cine Pues tenemos atracciones Como Mickey's Filler Magic Que es de cine Y tenemos pues Tiendas Ay mira que bonito El mural este Off the page Y los edificios estos Pues muy Rollo Crazy Architecture Que es muy California Esto Y ahí tenemos Los Hollywood Studios Fíjate Sí Ahí es donde Están los monstres Pero vamos a Avengers Campus ¿No? Nosotros Sí ¿O no? Pues a la tías Vamos a seguir por aquí Hasta llegar a Avengers Campus Bueno mirad Esta pared del fondo Aquí te puedes hacer Una foto Y le dices a tus amigas Que estás En Hollywood Boulevard Y se lo creen ¿Sabes? Porque sale súper bien En el mural Trampantojo Eso sí tías El Capitán Fíjate Y todas estas cosas Las podéis ver directamente En Hollywood O sea que está aquí al lado A ver no hace falta Que os hagáis la foto Y ahora sí Vamos a girar Vamos a entrar En Avengers Campus Y vamos a ver Una de las cosas Que más ganas le tengo Que es Guardians of the Galaxy Mission Breakout Esta atracción Que tenemos aquí enfrente Esto antes Como podéis observar Era la Tower of Terror Cuando la cambiaron Todo el mundo decía Que horror Que horror Que nos han quitado La Tower of Terror De California Pero resulta Que todo el mundo Está encantado Y mirad Tenemos por aquí Un tranvía paseando Mira que plano El tranvía miniatura paseando Y la Tower of Terror En perspectiva forzada Todo Ay que mono el tranvía Chuchu Ahí está Y nada No sé si nos vamos a subir ¿Nos vamos a subir? A Guardians of the Galaxy Pues no lo sabemos Vamos a ver Qué pasa por aquí Joder Qué ganas le tengo Yo a esta atracción Bueno pues aquí tenemos A Tanelier Tivan El coleccionista Un coleccionista Que supongo Que nos va a llevar aquí Por su colección privada En Guardianes de la Galaxia Pues ahora vámonos Bueno tías Os voy a contar un poquito La backstory Este señor es el coleccionista Que os he enseñado antes Y ahora vamos a entrar En su museo Porque ella pues colecciona Cosas Importantes A ver Para la vida En general Vamos Cosas que le gustan a ella Como la que colecciona Funko Pop Pues ella colecciona Otro tipo de cosas Por ejemplo Por hoy vemos Que si un casco de Loki Creo que es Tampoco estoy muy segura Que si el cristal Que todo lo sabe Y ha capturado A los Guardianes de la Galaxia Que los tenemos ahí delante Y los está enseñando En su colección Entonces a ver Lo que pasa con esto Porque seguro Que algo sale mal Bueno acaba de salir Stanley en la pantalla Que le tiene en su colección Y también tiene a Cosmo El perro del espacio En su colección Sabes Tiene un montón de cosas Tías El ojo El ojo El gran ojo Un montón de cosas Hay por aquí Bueno de momento El pre-show Bastante guay O sea Es verdad que el otro Tenía el punto nostálgico Pero ese está muy guay Fijaos muy bien En el detalle del final Es que no os quiero hacer spoilers Pero fijaos muy bien Que a quién nos ha dado puesta Fijaos muy bien En el detalle del final Bueno mirad Ese Yeti que hay ahí Tías Es el animatrónico original Que había en la Ay ¿Cómo se llama la atracción esta? En la atracción De la En la Motel Hall Que está en Disneyland Ahí lo tenéis El dato curioso Que os he dado Bueno tías Y luego por supuesto Tenéis una tienda Donde podéis comprar Todo lo que queráis De vuestros personajes Favoritos Los Guardianes de la Galaxia Bueno Os voy a dar mi opinión De la atracción Me ha gustado mucho Está muy bien La estética La historia está guay La música es muy guay Guardians of the Galaxy Mission Breakout Tiene seis experiencias diferentes Con seis canciones diferentes Seis tipos de esto diferente Y tal Entonces pues os tenéis Os podéis subir Muchas veces Y a lo mejor siempre es una nueva Pero bueno Mi opinión personal Pues a mí me gusta más La Tower of Terror ¿Sabes? O sea a mí me gusta más La historia La Tower of Terror El misterio El terror El Hollywood de los años 20 Todo eso me gusta más Que Guardianes de la Galaxia Ahora Si sois fanas De la Guardiana de la Galaxia Os va a encantar Está muy bien Es muy divertida Y está muy bien hecho Mejor de lo que me lo esperaba Os voy a enseñar otra zona Que es la zona de Hollywood Studio Bueno yo supongo Que esto estará En la misma zona Que Hollywood Boulevard Ahí detrás dejamos Lo que es Avengers Campus Que solamente os he enseñado La tabla La de Guardianes de la Galaxia Pero hay más Saban y Estampul Luego lo vamos a ver Y ahora entramos en Hollywood Studios Que es pues esta zona Así Muy hollywoodiense Con este Con este restaurante Que nos recuerda un poco Al Melf Drive-In Y lo que viene siendo Unos estudios de Hollywood Donde todo es falso ¿No? Pues aquí vemos por ejemplo Poges y las cajas Por aquí Las estas de la producción Y todo esto Y las cosas pintadas Porque es como lo hacen En Hollywood Que pintan las cosas Y luego tú lo ves En las películas Y te crees que es de verdad Un poquito Como Lo que os enseñé El otro día En el tour De Warner Bros Que os voy a dejar El vídeo también Por aquí Por aquí No paro de ver eso Y vamos a subirnos aquí A Monsters Incorporation Mike and Sally To the Rescue Vámonos Tías Bueno tías Monsters SA Mike and Sally To the Rescue Madre mía Vaya títulos más largos Ponéis también En las atracciones Señora de la Disney Está con retrasos Está como yo Que tenemos un retrasito Bueno yo lo tengo De otra cosa Veremos a ver Que me ha hecho así Bueno tías Que no veas como me enrollo Que como está con retraso La atracción Y de repente había Como mucha gente Pues nos vamos a volver Por aquí Por Vamos a cruzarnos Hollywood Boulevard Y vamos a volver A Avengers Campus Que nos vamos a hacer Pues alguna cosita Por allí Vamos a ver Lo que vemos Veníos con nosotras A ver que tal Está la cosa Pues ala Pues seguimos por aquí Por Lo diría Avengers Campus Ya sabéis que Avengers Campus Conectan unos con otros O sea es un sitio Donde vosotras venís A aprender a ser Super heroínas O superhéroes Y Y nada Lo tenéis también en París Lo tenéis en En Hong Kong Creo Y aquí Y tenéis también Un Pink Kitchen Aunque este Es de comida rápida No es como el de París Que es un buffet Y aquí pues A ver si nos encontramos A nuestros personajes favoritos O a alguien Bueno Tenéis también El Pink Lab Este que es un bar Con cócteles y cositas Que esto está muy bien Sabes Y luego Lo que es el restaurante Que ya os lo enseñaré Si algún día venimos a comer Y La verdad es que se ve diferente Se ve muy diferente A la Avengers Campus de París De hecho El de París Es más bonito que este Pero bueno Pues aquí lo tenéis Uy Algo está pasando Ay que vienen los guerreros Que vienen los guerreros De Wakanda Ahora nos han cambiado de cola Antes estábamos ahí detrás Y ahora nos hemos venido aquí A ver A la guerrera de Wakanda Aquí tenéis a uno Ahí tenéis a otra Esta es Okoye Y esa es otra Ay ahí está la Black Panther No sé si la veis bien Es que me da el sol de cara Y no veo nada Ahí tenéis la Black Panther Y su nave espacial Supongo que será Nos hemos quitado de ahí Porque Porque Se enrollan como las persianas Y da todo el sol Y no ves que calor Estábamos pasando Así que hemos dicho Mira vamos a seguir Porque aquí la Wakanda Las soldadas de la Wakanda No bailen Bueno Y vamos a subirnos En WebSlingers ¿No? Ay que no tiene Single Rider Ay Es que nos queríamos subir Pero por la Single Rider Pero creo que está cerrada Pues está cerrada la atracción No la Single Rider Y mira si venimos por aquí Nos podemos encontrar El cristal Este mágico Y ahí tenemos A vuestras amigas Favoritas La avispa Y la otra Que no sé cómo se llama Yo es que me vais a perdonar Pero ya sabéis Que los nombres No es lo mío Ahí las tenéis Bueno y por fin Las soldadas de Wakanda Se han puesto aquí A bailar Ya era hora Porque madre mía Mirad que plano Os estoy haciendo aquí Entre la selva Con la soldada Bailando por detrás Como es la cosa de bonita De cinematográfica Bueno tías Y dejamos atrás Uy atrás Dejamos atrás A A A Bendy's Campus Y nos adentramos En Cardsland En Radiator Springs Aquí mirad Os podéis hacer una foto Maravillosa Con El coche de Halloween Y con un fotopasero Aquí hay un fotopasero Que os hace la foto Y Y vamos a entrar por aquí O sea Ahora estamos cruzando La ruta 66 Mirad ahí lo veis El cartel de la ruta 66 Para que veáis Que no os engaño Y Os vuelvo a decir En mi vídeo De ahora de California Tenéis también vídeo De la ruta 66 real Para que hagáis Vuestras comparaciones Podéis ir a verlos En la lista de reproducción Porque ya Si os pongo más links Os vais a volver locas Con tantos links Así que os lo voy a poner Todo en una lista de reproducción Muchísimo más fácil Bueno y mirad Pues las atracciones Los rollos Y las movidas Mirad por ejemplo Esto de aquí Os será muy familiar A las que hayáis visto Ya mi vídeo Del día de la ruta 66 En este caso Estamos en una zona De comida Donde podéis veniros A comer cosas En estos conos En cada cono Venden una cosa Y mirad a quien tenemos ahí A vuestro personaje favorito Que no sé cómo se llama La grúa De cars Ahí está Es una gurúa 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 ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo Pero bueno Pues ahí lo tenéis Y ya está todo así Decoradito de Halloween Por ejemplo Los conos Pues tienen este rollo Como de calabaza De calabaza de Halloween Pues ahí lo veis Mira qué bonita La gasolinera Esta Así A ver esto Claro Es muy ruta 66 Pero a mí me recuerda Un poco también A la zona de Dinoland USA Que hay en Animal Kingdom Que nos la van a quitar Pero claro Esto es de cars Entonces a la gente le gusta Pero es No sé A mí me recuerda A esa zona Como es la América real Bueno y llegamos aquí A Radiator Springs Digamos que es la atracción Estrella de este parque Aunque tampoco tiene mucha cola 65 minutos Pero nos la vamos a hacer Por Single Rider ¿No? Vamos a entrar por Single Rider Que ya sabéis Que es esta cola Yes Ya sabéis que es esta cola Donde Te separan En los grupos O sea Utilizan a una persona Para llenar Los cacharritos Entonces nos la vamos a hacer Por aquí Que normalmente Suele ser más rápida Que la cola normal Aunque es algo Que nunca se puede garantizar Bueno Mira qué bonita Toda esta parte Como el El Gran Canyon Con el agua cayendo Los depósitos de agua Que tanto se llevan Aquí en California Y todo el rollo Bueno luego Por ahí dentro Por la cola normal También tenéis más cosas Pero no os la voy a enseñar hoy Pues ya prácticamente Estamos para montar O sea Tenemos a lo mejor A 10 Single Rider Delante Que muchas veces Te puede pasar Que estos 10 Single Rider Se tienen aquí todo el día Porque no haya nadie Para rellenar Pero vamos No creo que sea el caso Pues a las tías Ya estoy a puntito De montar Y no he esperado Ni 10 minutos Así que ha funcionado muy bien Y aquí estamos Nos vamos a montar En los coches De estos de Cars Y a vivir la aventura Bueno tías Me ha encantado La Radiators Spring Esta Mira van a pasar Los coches ahora Por aquí Uy que despacito Siempre Parece que vas más rápido Cuando vas dentro Bueno me ha encantado Esta eh Porque además De la parte que veis Que ahora os voy a enseñar La parte donde se ve Guay 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 Además de toda esta parte Que veis Que es la carrera final Ah vale Van despacito Porque ya han pasado La meta Que está ahí Bueno aquí Esta es una carrera final Pero además Tiene Toda una zona dentro Súper bonita A la antigua Con animatronics de verdad Todo muy bonito Sin pantalla Bueno alguna pantalla Hay pero muy poca Y cosas así O sea que La verdad Me ha encantado La atracción Es que mirad como es Mirad como es El decorado De los desiertos Y mirad por aquí Se los va a ver pasar Ah pero pasan despacio También por aquí Es que no sé Cuando vas dentro Parece que vas mucho más rápido Que esta sí Mirad por ahí van Por ahí van Por ahí van también Es un recorrido Súper chulo Y súper largo O sea no No tiene O sea no Tiene nada que ver Con Test Track Es el mismo tipo de atracción Pero no tiene nada que ver Es diferente O sea es muy guay Es súper bonita La verdad Me ha encantado Mirad de Gran Cañón Tías Y los coches Por ahí pasando Me ha encantado Bueno tías Pues os grabo así Un poquito más la calle Esa la verdad Es que es súper bonita La ruta 66 Y os voy a contar una cosa Pero os lo voy a decir Mirad a la cámara Para ver luego A para qué soy Para que veáis luego A para qué soy Y aquí con la ruta 66 Me ha sorprendido mucho La hemos vuelto a hacer O sea nos hemos vuelto a subir Porque en la Single Rider No había nadie Así que nos hemos vuelto a subir Y hay dos experiencias diferentes ¿Sabes? O sea No os voy a contar más Pero la que he hecho ahora Era distinta Si era hecho las dos veces La misma Pero yo he hecho una antes Y otra ahora La verdad es que muy guay Las dos A ver es una tonterita Que cambia Pero algo cambia Que está muy bien Bueno tías Una cosa que me encanta De este Avengers Campus Son las arañas estas De la atracción de Spiderman De Webslinger Que están por todo el campus Y que se están moviendo Todo el rato Van haciendo Y van haciendo ruiditos Y todo eso Que por cierto No os lo he contado Pero hemos vuelto a Avengers Campus Para hacer un par de cositas Por aquí Así que si nos queréis Si me queréis acompañar Pues venid conmigo A ver qué es lo que vamos a hacer Sorpresa Es sorpresa hasta para mí No os digo más A lo mejor me piden matrimonio Bueno pues la sorpresa Es que vamos a comer Porque aunque no os lo creáis Ya tenemos hambre Sabes Y nos venimos aquí A Pim Kitchen Que es el restaurante Que tenemos en Avengers Campus Que ya sabéis Que aquí es de comida rápida Y vamos a ver Lo que pedimos De todo lo que hay Bueno tías Por si no lo sabéis Ya sabéis lo que es Pim Kitchen Que son pues particulares Que hacen que las cosas crezcan O decrezcan Entonces claro Así solucionan el hambre En el mundo Con pretzels De ese tamaño O tacos De ese tamaño Que el taco tenía muy buena pinta Pero no es lo que nos hemos pedido Y claro Van todos vestidos Como si estuviesen en un laboratorio Porque es donde estamos En un laboratorio Donde nos hacen nuestra comida Del futuro Bueno tías Pues esto nos hemos pedido Un Not So Small Chicken Sandwich ¿Veis? Lo que os digo Que crecen y decrecen Claro Te ponen como La hamburguesa Y luego en plan de Uy que el pillete se me ha hecho muy grande Así que nos hemos pedido esto Y que viene con unos tots De patata Y luego el postre Nos hemos pedido estas dos cosas Nos ha costado Bueno con las dos Coca-Cola Nos ha costado 30 dólares Las dos cosas con las Coca-Cola Con las bebidas Y por qué nos hemos pedido esto Porque es que así luego comemos más cosas Que si no nos venimos arriba En plan de un plato Un plato Otro plato Un postre No sé qué Y luego ya no comemos más Así que preferimos coger esto Que está bien para las dos Y luego comemos más Bueno tías Nos hemos comido El Not So Small Chicken Sandwich Y la verdad es que buenísimo Y ahora voy a atacar a la tarta Tenemos dos tenedores Este Que es el que viene con la tarta Y este Que es el que voy a usar yo Porque si no con ese no me da Ese se lo dejo para 100 Y la voy a probar aquí En exclusiva Para todas vosotras Para que veáis mi reacción A la tarta En tiempo real Bueno Se oye golpe Me están haciendo Los efectos de sonido Vámonos tías Uy Está muy blandita Bien densa Está buena Pero tampoco Para mí sabe mucho al chocolate A mi gusto Para que le guste el chocolate Le va a encantar Está buena Pero yo le bajaba un poco El punto al chocolate Esta parte de arriba Tías Es la que más me ha gustado Esa de ahí Porque tiene Mantequilla de cacahuete Esta también tiene Pero no tanto como esta Y tiene los trocitos De cacahuete y todo Mirad no sé si lo veis Esto lo de arriba Me ha gustado mucho Lo otro Bueno Sin más Bueno tías Mientras comíamos Hemos elegido esta hora Bien prontito Para podernos Hacer Las virtual lines Las virtual queues Aquí solamente hay dos cosas Con virtual queue Una es la haunted mansion Que la han renovado ahora Y está ya con lo de Con lo de Halloween Con pesadillas antes de navidad Y en el otro parque En Disneyland Y en este parque Tenéis World of Color Que es el espectáculo De cierre del parque Que también se puede coger Con virtual queue Así que nos hemos cogido Las dos A las 12 en punto Y ya sabéis Que si reserváis Vuestro viaje con Tía Viva Todo esto lo voy a explicar Aquí no me voy a poner Porque entonces Me queda el vídeo muy largo Tía Si una cosa Que os quería enseñar Es que en el Pinky Tien Además del Coca-Cola Experience Este Tenéis sabores especiales De Wolverine Y el Pingo Doce Este Uno verde Los hemos probado dos Y no nos han gustado Así que yo me voy a coger Una Coca-Cola Vanilla Cherry Coke Que es lo que me gusta Bueno tías Vamos a entrar en Filar Magic Que bonito Es aquí fuera Es súper bonito Pues ahora vámonos A Filar Magic Que está muy bien Porque hace mucho calor Sabes ahora mismo Son las 3 de la tarde Hace mucho calor Entonces así la hora de la siesta Thank you Así Nos metemos en Filar Magic Una siestecita A tope de aire acondicionado Y tan a gustito Aquí Oye que chulo el teatro de Filar Magic Me recuerda un poco al de los Muppets De allí de Hollywood Studios Es un poco ese rollo Pero bueno Pues aquí estamos Oye que bonito es este teatro de Filar Magic Que más bonito que el del Magic Kingdom Bueno tías Hemos puesto por aquí por Grizzly Peak Para refrescarnos un poco Porque hace un calor ahora mismo Y decimos Bueno pues vamos un poquito Ahí a los Rápidos Que me he empapado Y nos refrescamos ¿Te quieres hacer una foto con Pluto? Y está aquí Pluto Vuestro amigo favorito Y hemos visto también a ¿No? Pues ahora vamos a seguir Hemos visto también a Oswald A Oswald nos lo hemos encontrado también por ahí Y nos hemos hecho una foto con él Así que nada Vamos a seguir A los Rápidos De Halloween Y las botas de esquí Que yo creo que estas son las que tengo yo Las nórdicas del año de la polka Porque yo dejé de esquiar con 14 años Bueno mirad El Spirit Jersey de Halloween Oh que guay Con vuestros villanos favoritos Scar El hombre este Bueno 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 Me chifla ¿Y esto cuánto cuesta? Ay mirad mi talla Las Transmol Es justo la que utilizo yo No pone el precio Será gratis Bueno y mirad la camisa esta Por favor Bien de hortera Esta camisa con la Hunter Mansion Bueno la Hunter Mansion Una versión Una versión de la Hunter Mansion Y esta cuesta 64,99 Pues un poquito Un poquito por allí Mirad Si lo vuestro no son los villanos Tenéis también este Spirit Jersey Disneyland Resort Con vuestras amigas favoritas Mickey y Mini O sea Mickey, Pluto, Goofy Y la Chippy Chop Y este cuesta Chon 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 También es gratis Yo creo que tiene que costar Como todos los Spirit Jersey 70 dólares Ay por favor Como es de bonito este Headse Mirad que bonito Es súper bonito Y este cuánto cuesta 64,99 Tenéis el Headse De Winnie the Pooh Y también la camisa Con Winnie the Pooh Y Tiger Y también este Pero me gusta más el de arriba Me gusta mucho más estar aquí Bueno tía Si me estoy probando esta gorra De Maléfica Dragona Mirad que guay Es que no veo ningún espejo Y digo me la pruebo Me grabo Y así veo lo bien que me queda Pues no me queda mal Y esta cuándo cuesta A ver Con las mariprecias Que luego las mariprecias se me enfadan 29,99 30 dólares Ya sabéis más casas siempre No está mal Tampoco me fascina Bueno tías Y después de refrescarnos un poquito Pues nos hemos cambiado de parque No Vamos a venir un ratito a Disneyland A ver la pared Y hacer unas cuantas cosas Porque os voy a decir una cosa La pared del mediodía Hay días que la hacen Hay días que no la hacen Ahora en estos días Nos están volviendo un poco locas Con los horarios Porque pensábamos que no la iban a hacer ningún día Y hoy nos encontramos con que la hacen Entonces por si acaso Otro día no la podemos ver Pues nos hemos venido aquí a verla Ya sabéis que se puede cruzar de parque a parque El otro está ahí detrás La vemos Y así os puedo grabar un poquito Y podemos disfrutar de la pared Y lo primero que vamos a hacer Va a ser coger un mapa Que además mirad Que mapa más bonito el de Disneyland Que tiene a Mickey Fantasmic Ahí está Pues ahora Vámonos Ay tías Y estamos por aquí Por Main Street Y mirad lo que tenemos allí De fondo El castillito Es que es muy pequeñito Este castillo Es muy pequeñito Y muy mono Y por aquí tenemos A las Dapper Dance Animando la fiesta Vamos a verlos un ratito Mirad a quien tenemos por aquí No She's not here Es Peter Pan Que está buscando a A Tinkerbell A Uy a Blancanieves Iba a decir yo Y le está ayudando a Alicia Ellas están por aquí paseándose Interactuando No se paran a hacerse fotos Ni nada No sois pesadas Mira veis Va la gente ahí en plan Ay una foto Una foto Una foto Y ellas a su rollo Ellas con sus cosas No no mira Campanilla Campanilla Uy por ahí va el Capitán García Se me había escapado Porque aquí Van tan tranquilas Bueno ya hemos pillado un sitio aquí Para ver la pared A la A las orillas del Motexon Esta A la falda del Motexon Y porque da la sombra Básicamente Porque es que hace mucho calor Claro la pared es a las 3 de la tarde Y hemos encontrado Este sitio con sombra Y hemos dicho Pues aquí nos quedamos Así que viendo la gente pasar Hasta que empiece Que ya va a empezar Pues por aquí empieza tías La pared Magic Happens Con la canción de Todrick Hall El que hizo también La de La de RuPaul El de Drag Race Pues aquí los tenéis Aquí va a empezar la pared Tía Es todo bien Todo bien Gracias Gracias Hola Y ahora vienen las bailarinas de Moana Aquí las tenemos Tías Y por aquí vuestra Una favorita Moana Que está a punto de estrenar Su live action Ahí la tenéis Ay Ay que la gallina de Moana Va sola Mírala Cocorococococo Cocorocococo Pásala por ahí Uh Los chulos Venga mirad Los chulos Tocando los tambores Que no os quejéis Eh Bueno y por aquí Viene vuestra amiga favorita Coco Bueno Coco Y los puestos de Coco O lo que lo desean Ay Que por ahí salta el perro Mírales Y la levije La levije A ver Conejo de la Coco Sí Es verdad Que bonito eso Ay este Este que hicieron También para Un show En Hong Kong Disneyland Ahí lo tenéis Y este está operado Por 5 personas Y el de Hong Kong Disneyland Solamente por 3 O sea Imaginaos Que datos Más importantes Os doy Qué guay Y estaban un poco Voxidas Como un poco Vivi en Westwood ¿No? Un poco con un rapos Vale un poco Con los rapos Que se han encontrado Por allí Y aquí tenemos La carroza De la pesada De la Elsa Que en este caso Es de Frozen Es de Frozen 2 Elsa Elsa No me ha visto Ay Sven Tócame la serenata Con la guitarra Nada Ni la serenata Ni lo que tengo Entre pata a pata Me ha tocado Y la carroza De la pesada De la Elsa Tiene nieve Lo que pasa Es que claro Con el tarot Que hace aquí No se nota No llega el suelo Ay que viene Aladín por aquí Ah no No es Aladín Es lo general De vuestras películas Favoritas De los clásicos Disney Que si Peter Pan Que si Campanilla Toda la pesca Todas están aquí Oye ese Peter Pan Es más mono Que el que había antes La mujer esta Mira del genio Todas las que faltaban Hola genio ¿Dónde es? Aladín Mírale Aladín Ay Pinocho Pinocho ya ha hecho niño Claro Porque es Claro Después de la peli Claro Adiós Aladín Este es que está Aladín de Pinocho Ay La carroza de Felicieta Que está entre medias De calaballo y carroza Qué bien Ay nos ha tirado un muesto A todos los que estáis Suscritos a este canal Bueno y ahora tenemos aquí Merlin el encantador Que nunca suele estar Hecho de esto O sea Vale Y me encanta Porque Merlin guay Pero el niño este Que no me acuerdo Como se llama Parece un poco La mujer de De Buenafuente En Homozapis Esa Bueno y también viene por aquí La pesada Tiana Que he de decir una cosa Debe de ser muy querida Por aquí Por California Porque la gente Cuando la han visto Girar la esquina Se han vuelto Se han puesto a aplaudir O sea Que debe ser muy querida Y ya la bella Por aquí vienen Las hadas Flora Fauna Y primavera Parezco y horas De los Juegos Olímpicos Que solo decían Nombres de gente Pues igual Aurora Y el príncipe Felipe Ay mirad que bonita Esta carroza Esta me ha gustado Y el baile Que hace Aurora También Y hasta aquí La La pared La cabalgata Magic Happens Se acabó Bueno tías Acabamos de salir De La Hunted Mansion Pesadilla Desde Navidad Que ya sabéis Que esto lo hacen Entre Halloween Y Navidad La tienen así Decorada Me ha Chiflado O sea Me ha vuelto Loquísima Lo que pasa Es que claro No os quiero enseñar hoy todo Porque entonces Se me va Sabes O sea Me va a quedar Este vídeo muy largo Y no voy a tener Nada que enseñaros Mañana Así que nada De momento Solo os puedo decir Que me ha encantado Y que mañana Otro día Que vamos a venir Aquí a Disney Las seis días O sea Que os da tiempo Todavía Os enseñaré Lo de dentro Porque es Algunos trozos No todo Algunas cosas Pero es lo más Me ha encantado A ti te ha gustado Así es Mejor de lo que nos esperábamos ¿Eh? Yo me esperaba Sí Yo me esperaba Unas decoraciones Y unas cosas Y no La cambian Radical O sea Dejan Cosas clásicas De la Hunter Mansion Pero cambiada Total Me ha encantado Vamos a hacer una pausa Refrescante Nos hemos unido Nos hemos unido aquí Desde Tropical Highway Mirad que bonito En Adventureland Que aquí es donde Os podéis pedir Pues vuestra bebida favorita El Doll Whip Y bueno Y un montón de cosas así Tropicales Y sabrosas Como lo que vamos a pedir nosotros Permaneced atentas Bueno tías Pues aquí está lo que nos hemos pedido Un Chili Mango Doll Whip Soft Set No sé qué No sé cuántas ¿Qué tal está? Tiene un punto como salado Es curioso Tiene un punto salado Es curioso Está rico Porque yo lo sé Porque venía Desde ahí Desde el Tropical Highway Hasta aquí A aire acondicionado Con esto en la mano Se me iba derritiendo Me iba chupando los dedos Y me sabía sal Está muy bueno Pero sí es curioso Sí que es curioso Porque lo de alrededor Es salado Pero luego es Piña y ¿qué? Es como dulce salado Es piña y fresa Y luego sal O sea los puntitos esos son sal Es raro Está muy bueno Y luego esto viene flotando En zumo de piña Y viene con cosas tipo esto Que es que es Una pintura de piña Es como piña Seca De saco Esto vende mucho En toda zona de Vietnam Y de por ahí Yo me compré un montón Cuando fui Está muy bueno Es raro Pero está buenísimo O sea nos hemos dejado Lo de abajo Porque pica un montón Pero esto Era una cosa muy rica Y muy rara O sea para que os hagáis una idea Llevaba sal Llevaba azúcar Llevaba picante Porque esto Es como sal Azúcar Y lo rojo que veis Pica lo más grande Llevaba helado Llevaba zumo de piña Llevaba verduras Porque lleva pepino Y cosas de esas así Contarse en trozos O sea De loca De loca Pero estaba rico Bueno tía Hacemos vuelta A Disney California Adventure Ay mirad quien está ahí Vuestra amiga y favorita Goofy También disfrazada De cosas del cine Ahí la tenéis Para que os hagáis Una foto con ella La verdad es que Hay muy poca gente Ay no podemos hacer Una foto con Goofy Creo que ya ha cerrado Ha cerrado Nada ha cerrado La Goofy ya se va A fumar un piti Que ya es hora Que hasta donde Se tiene que ir a fumar Tiene todavía Una tiradita Bueno el caso es que Nos hemos vuelto Aquí a Disney California Adventure Y os tengo que enseñar Cosas que todavía Nos había enseñado Por ejemplo Pues aquí tenemos La parte que os he enseñado Esta mañana De los parques naturales Y vamos a seguir Por aquí delante Porque todavía Nos queda mucho Por descubrir Aquí en Disney California Adventure Que largo me va a quedar Este vídeo Bueno una de las cosas Que nos faltaba por ver Era San Fransokio Esta zona Que en realidad Es una zona así Como solo de comidas Que tenéis aquí Pues que es una mezcla Entre San Francisco Y Tokio Pero eso se llama San Fransokio Y que está inspirada En vuestra película favorita Baymax Que no sé si se titula Baymax No se titula Big Hero 6 La película Pues nada Pues nos vamos a dar Por aquí una vueltecita Y vamos a comernos algo Porque el El Doll Whip este Que nos hemos tomado De Lima Y Mango Y no sé qué Nos ha dejado Que nos apetece algo salado Así que venimos por aquí Mirad aquí tenéis un Girardelli Un Girardelli Así con un rollo Japonés También Y aquí estamos San Fransokio Square Donde podéis Comeros Algunas cositas Vamos a ver Bueno pues aquí lo veis Tía Es todo muy Tokyota Aquí también hay pescado Hoy deberíamos de comer pescado Porque es Luna llena Luna Luna llena Total de esta Y las noches Que hay luna total De estas Hay que comer pescado Bueno y mirad Que real es el pan Os voy a enseñar Un Hiden Mickey En el pan A ver si lo veis A ver si veis El Hiden Mickey En el pan Y otro Bueno nos venimos aquí A un cascafé Uy que se me vienen Los niños encima Aquí ven los niños Como los locos Donde los panes Donde los panes Estos del Hiden Mickey Porque me voy a pedir Una cosa En un pan A ver si sé Donde está la entrada Mirad aquí Esto es lo que me voy a pedir Y donde está la entrada A esto Por donde pido Esto es lo que me voy a pedir Una clam chowder Dentro de un pan Pero no sabemos No sé muy bien Donde está para pedir Sabes mirad Aquí es donde estamos viendo Como hacen el pan Como hacen las cosas Como hacen los rollos Y las movidas Pero no sé Donde están los mostradores Para pedir Aquí no está Voy a buscarlo Por otro lado Ya lo he encontrado Tías Bien grande Queda la puerta A un cascafé Por aquí era Sabes Si yo vengo a dar vueltas A el edificio Y ahora voy a dar vueltas Aquí a la cola Que da pesicola Bueno mirad Venid conmigo Mirad que efecto Que efecto de abrir la puerta Ay que fresquito Y entrar aquí Ay por favor Que fresquito Y mirad lo que acabo de ver Que no os lo vais a creer Pero acabo de ver Otro Hiden Mickey En un pan A ver si lo veis A ver si lo veis Que está difícil la cosa Bueno mirad Ahí está el clam chowder Ay que no me enfoca El clam chowder En un pan Mirad Disneyland Para que veáis Que estoy aquí Que no me lo estoy inventando Y Mantequilla Para untar el pan También Porque todo esto es pan Voy a probar el pan El pan que se supone Que lo hacen aquí Justo donde estamos O sea aquí detrás Están haciendo el pan Pues el pan Ni más ni menos Miga de pan Voy a probar el clam chowder Aquí en exclusiva A mí este clam chowder Es una cosa que me encanta Es sopa de almejas ¿No? Sopa de almejas Me encanta A mí me gusta Tiene almeja Está bueno Un poco salado Está muy bueno Bueno tías La clam chowder esta Está de toma pan Y moja Y bueno Como esto es San Fransokyo Pues tenemos aquí Una especie de Golden Gate Una mezcla Ante el Golden Gate Y una pagoda Y un templo De estos que hay en Japón De esos como el de Miyajima Y todos estos Aquí lo tenéis Tía Que bonito Y luego al otro lado Atardeciendo ya El magnífico Y famosísimo Icono de este parque Pixar Pier Con la Noria esta Que esto pues sigue siendo California O sea Tenemos San Francisco En California Aunque es un Una vuelta No un tour A San Fransokyo Y luego tenemos Pues los pies Estos de la zona De playa Pues como Santa Mónica San Diego Y todo eso Pues nada Ay que me he metido En una foto Del Fotopass Ay sorry Sorry Pues nada Vamos a ver Que vemos por aquí Bueno dejamos ahí Pixar Pier Que ahora vamos a ir Porque nos vamos a subir En The Little Mermaid Ariel's Under the Sea Adventure Que es pues esta atracción Donde vamos bajo el mar Con vuestra amiga favorita La Sirenita Y yo he perdido A mi relación Por ahí está Así que nada Vámonos todas Debajo del mar A ver A nuestra amiga favorita La Sirenita Ariel Tías Esta atracción Está avanzando muy despacio Y luego había mogollón de cola Hemos entrado Y de repente Bajaba por las escaleras Subía por las escaleras Bueno Un lío que te cagas Así que Como ya es una atracción Que ya nos hemos subido En el Magic Kingdom Aunque tendrá Sus variaciones Y todas estas cosas Pues Mejor Vamos a Darnos una vuelta Por otro sitio Bueno Pues nada Pues que bonito es Pixar Pier No me digáis que no Y si ahora me pasara La Teddy Coaster Por el círculo ese De Pixar Ay que va a pasar Que va a pasar Mirad que bien me va a quedar Toma ya Ahí la tenéis Habéis visto que bonito Y que bonita es la Incredicoaster Y la Noria Así que creemos Que nos vamos a subir En Incredicoaster Porque es la típica hora Que ya los niños Están cansados Y la Incredicoaster Les da un poco de miedo Y a ver si hay poca cola Aunque Hay bien de gente Aquí Por favor Mirad que bonita La entrada A Pixar Pier Con la lámpara De Pixar Ahí Bueno La lámpara De Pixar Aquí está En dos sitios Está Encima Del De la señal Del Pixar Pier De la entrada Y luego también Aquí tenéis Lamplight Café Que es el café De la lámpara Que aquí podéis Pues venir A tomar una copa Tomaros unos Nachos Unos nachos Por ejemplo Unas cosas para picar Unos cócteles Y también tienen brunch ¿No? O me lo estoy inventando No, no me lo saben Los fines de semana Los fines de semana Tenéis brunch también Y Y nada Pues esto puede ser un pier Con el O sea Un muelle Con el suelo de madera Es como el muelle De Santa Mónica Pero más limpio Y con menos homeless Así que Mucho mejor Con sus tiendas Sus puestos Para ganar cosas Todas esas cosas Bueno tías Pues nos hemos bajado Aquí de Incredicoaster Aquí tengo la pared Aquí de Incredicoaster Y la verdad Es que es súper larga Esta montaña rusa Yo no la recordaba Tan larga Yo cuando la hice la otra vez No era Incredicoaster Todavía Era No me acuerdo cómo ¿Sabes? Se llamaba No me sé Las de ahora Como para sabérmela De entonces Como para acordarme yo Pero el caso es que Es más larga De lo que me imaginaba Y súper súper divertida Así que os animo a todas A que os subáis En Incredicoaster Como las locas Todo el rato Además tiene muñequitos De vuestros personajes favoritos Los increíbles Tiene audio On ride Y tiene un montón de cosas O sea Muy divertida La Incredicoaster Mira que no lo he grabado Pero aquí tenéis Incredicoaster Mira que bonito La verdad es que es súper bonito Con las palmeras de fondo Es que no me digáis Que no podéis hacer ahora mismo Pause Y haceros un Un fondo de escritorio Y poneros aquí Los iconos del Windows O sea tías Por favor Mirad que bonita es La entrada de Toy Story Mania Que aquí se llama Toy Story Madeway Mania De aquí Igual es más bonita La de Tokio Es como más peculiar Pero esta también es preciosa Mirad Y ahora si me pasara por ahí El tren de la Incredicoaster Bueno mira Por ahí sube En el looping Pues me quedaría genial Pero claro No va a pasar Mira sí Sí va a pasar Va a pasar ahora Voy a hacerlo así Ah no Es que me da miedo Que luego me quede el vídeo muy largo Bueno tías Y una cosa que no os he dicho Incredicoaster Es una montaña rusa De lanzamiento O sea te pones ahí Veis Ahí es donde te cargan Y estás ahí Espera que te espera Espera que te espera Que pasará Que misterio habrá Y a ver si pasa El misterio Ahora se estropea Mira que están lanzando Ah oigan Veis Y vas por aquí A todo el campo Y ya te pierdes en el espacio Tías Estamos aquí esperando A que En la cola De Toy Story Mitway Mania Y está aquí La de los Angry Dogs Que aquí os podéis pedir Un perrito caliente Y está la pobre Cast Member En plan de Por favor Que alguien me pida algo Que me aburro Me estoy quedando dormida Ya no sé qué mirar En el móvil Así que por favor Que alguna Quiere un perrito caliente Que venga aquí A comprárselo Que está la pobre Cast Member Fumando en pipa Bueno tías Pues ya estamos A puntito de montar Aquí en Toy Story Mitway Mania Que para la que no sepa De qué va esta atracción Os lo voy a explicar Tú te montas En un cacharro De estos Y vas pasando Por unos Por unas casetas De feria Pues tipo Romper los platos Con las pelotas Colgar las anillas En los martianos Y cosas así Entonces el que más puntos Haga Gana Y le tiene que pagar La cena Al otro Es muy importante O sea El que gane No paga la cena Es muy importante Así es Que se hace La loca O sea Si pierdes Te toca pagar la cena Ya lo sabes Y vosotros En casa también Cuando vengáis aquí La que pierda Paga la cena De la otra O la comida El día siguiente Ay que nervios Se nos ha roto Justo en el momento final Y no sabemos Cuanto punto tenemos Ay quien habrá ganado La cena Bueno mientras se ha roto Podéis seguir jugando Pero claro Ya no suma puntos Así que yo paso De cansarme Dando aquí Al pilotito este Ay que nervios Quien pagará la cena hoy Aunque yo como Con la clam chowder esta Con la sopa de almejas Ya no tengo ganas de comer Vamos a ver 151 mil 121 mil He ganado Me debes una cena Bueno tías Ya nos vamos a colocar Para ver World of Colors Que es el espectáculo De cierre de este parque Que se celebra aquí En el Pixar Pier Y nada Y estamos aquí Pues buscando un poquito De sitio Mientras tanto Pues os enseño Lo bonito que es Más ahora Que lo tienen todo en rojo Que emputece muchísimo ¿Sabes? Mirad como bonito Con el atardecer De fondo Y todo esto Y mirad Esta zona de aquí Os podéis mojar vivas La zona húmeda Antes de empezar World of Colors 1 Nos van a poner aquí Un trailer De Inside Out 2 O sea Del revés 2 Mira que bien Esto por el mismo precio Nos lo están haciendo Uy que bonito O sea ¿Puedo? O sea ¿Puedo? 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 ¡Ay que nos empapamos! 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 ¡Ahora! ¡Ay que nos empapamos! ¡Ay que nos empapamos! ¡Ay que nos empapamos! ¡Ay que nos empapamos!